¡Suscríbete! ¡Mira esto! ¡Mira, todo irá bien! Vale Así debe ser Subid y saltad Allá vamos Ya estamos, Tess Mientras siga ahí, no sé nadar Mira, por la derecha parece que no cubre, sígueme Me alegro de que Marlene nos contratara ¿Qué dices? Sé que os pagan por esto, pero... Os intento dar las gracias Ve y claro ... ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta donde haga falta! ¿Dónde tenía en el laboratorio? No lo dijo. Solo mencionó que quedaba al oeste. ¿Qué hacemos aquí? No somos así. ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así. ¿En serio? Sabes que somos lo peor, Joel, y lo somos desde hace mucho. No, somos supervivientes. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! ¡Lo intentamos! Volvamos a casa. No. Yo no me muevo de aquí. No iré a ninguna parte. ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír. ¿De qué estás hablando? ¡No me... No me toques. Mierda. Está infectada. Está infectada. Joel. Enséñamelo. No pretendía. ¡Enséñamelo! ¡Dios! Vaya, ¿no? Trae ese brazo. Hace tres semanas. A mí me ha mordido hace una hora y está peor. ¡Esto es real, Joel! Tienes que llevarla con Tommy. Solía estar con esta gente. Él sabrá dónde ir. No, no, no. Esa era tu cruzada. No voy a hacerlo. Sí, que lo harás. Mira, hay razones suficientes como para que te sientas en deuda conmigo. Así que llévala con Tommy. Mierda. ¡Espirad la salida! Han llegado. Mierda. Puedo retenerlos, pero tenéis que correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. No vamos a dejar... No me convertiré en una cosa de esas. Vamos. Pónmelo fácil. Lucharé. ¡No! ¡Vete! Vete de una vez. Eli. Lo siento. No... No pretendía esto. Muévete. Sabemos que estáis ahí. Soltad las armas y salid con las manos en alto. ¿Pero qué? No puedo creer lo que hemos hecho. Alto. La hemos abandonado. ¡Alto! No te separes de mí. Hay que moverse. Oh, Dios. No puedo creer. ¡No! No puedo creer. No puedo creer. Venga, seguid avanzando Vosotros, derribad la puerta Vosotros conmigo Oh, Dios mío Vale Tess ¿Dónde están aquí? 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oh, joder. ¿Joel? El canto de un duro, joder. Toma. Te lo grabé, ¿no? Toma. Ya se nos ocurrirá algo. Toma. 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 ¿Eli? Estoy bien. Eh, mira, aún funciona. Una escalera. Tal vez podamos usarla. Toma. Toma. Sufri. ¿De la parte? ¿Eli? No, no, no. Cuidado. La tengo. Nos vamos de aquí. Oye, mira, lo de Tess. No sé ni qué. Se hace lo que digas. Bien. Hay una ciudad hacia el norte y hay un tipo que me debe favores. Tal vez nos pueda conseguir un coche. Vale. Movamos el culo. ¡Silencio! ¿Qué ha dejado su marca? ¿Cómo yo dejé la mía a sus seres queridos? ¿Dónde está? ¡Hansío una masacre! ¡Hansío lo mismo que tú! ¡Regresa de la tumba con ese espíritu que arde en su interior! ¡Se alimenta de masacres! ¡Ah, sí! ¡Es como un fantasma! ¡Lucho como un demonio! ¡No! ¡No puedo! ¡Lo he visto cara a cara! ¡Me dijo que te avisara! ¡Serás el siguiente! ¡Cumpliría su voluntad! ¡Y tú también! ¡Aparición! ¡Basta de juegos! ¡Muéstrame para que pueda matarte! 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 ¡Muéstrame para que pueda matarte!